¡Venga! Pues rápidamente uno se la queda, está en la línea del medio y los demás de la clase están en el extremo de la pista El que está en el medio nombra a uno y ese tiene que intentar pasar por el centro Y una opción que tiene es decir caballería y todos los de la clase tienen que también intentar pasar por el centro Y el que se la quede, el que está en el centro, al que pille se la tiene que quedar con él En el centro, si van a quedar pasados en el centro hasta que quede uno ¿Pero quién tiene la opción de decir caballería? El que nombre es que se la quede Lo puede decir siempre que es que dice caballería Ah, perdón una cosa que se me ha olvidado Aquí en el tiempo, los demás tiempos se os han olvidado, ¿no? Sí, los demás tiempos, tiempo de información, tiempo de actividad motriz, tiempo de actividad motriz dentro de objetivos Bueno Eh, sé que algunos logos se van a repetir porque creo que eran los que ponían los archivos debajo En el archivo debajo, los otros ni los copiaréis, pero no pasa nada Vamos a empezar Gracias, señor presidente Gracias. 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 A la de 53, a 54 acabamos. Páralos ya porque no pueden pasar casi. No, que podéis hacer otra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!